Hola amigos, bueno bienvenidos a Infinto Outdoor, bueno como siempre con algunas novedades, vamos a mostrar, estamos ya en plena temporada de pesca en el mar, se vienen todos los concursos en el mar, y bueno y la pesca es variada en general, uno lo dice para el mar o en los lugares en el ensalado, que uno tiene que caminar mucho, o en los muelles, vamos a mostrar dos accesorios que realmente están muy muy buenos, que son, el balde, con su bolso, esto no es más que un balde clásico, de 20 litros, pero viene con todo un bolso, alrededor todo con bolsillos, fijate que tiene unos bolsillos muy cómodos, muy amplios, son unos bolsillos bien bien amplios, tenemos todos los bolsillos a la vuelta, tenemos acolchado la parte de acá arriba para poder sentarnos, para usarlo como asiento y que sea cómodo, se arrepiola en los lugares donde no tenemos nada, ya no tenemos que aparte acarrear con un sillón o algo de eso, ya directamente nos sentamos acá, fijate que esto lo podemos usar como balde portacarnada, o como bolso de pesca, para meter todas las cosas adentro y llevarlo, nos da las dos opciones, realmente está muy bueno, una opción muy copada, cerramos, tiene doble cierre ahí, tenemos esto para colgarlo y llevarlo cómodamente, que obviamente lo desenganchamos y lo regulamos, ahí está cerradito, pero lo regulamos más largo, más corto para que no quede más corto. Y después la otra opción, este ya había entrado hace un tiempo, ahora entró de la marca Bando, que es muy similar a aquel, también lo usamos como asiento, pero en este particularmente tenemos, por ejemplo, acá arriba, desde que abrimos, unas cajas divisorias, y acá adentro para poner señuelos, para poner, bueno, todos los accesorios de pesca que queramos, que cerramos, muy cómodo, muy práctico, una vez que cerramos, después tenemos el compartimiento, vamos a sacar esto, bien grande, bien cómodo, para llevar todas nuestras cosas de pesca, o también lo podemos usar como balde portacarnado. Realmente hay dos opciones muy buenas, yo te digo, me llevé este para la playa, es ultra cómodo, metemos todo ahí, es re práctico, te lo colgaste, si, y nos fuimos de viaje a pescar a todos lados, realmente está muy bueno, así que bueno, nada, como decimos esto, después obviamente están todos los bolsos clásicos, todas las cajas de pesca, pero bueno, nada, esto es una novedad, está muy bueno, así que, nada, no se lo pierdan, envíos a todo el país, como siempre, y nos vemos en la próxima con más novedades.